¿Cuántas veces hemos escuchado la frase que en las reuniones no se hable de política, religión ni de fútbol? Sin duda, esto obedece a que en estos temas es muy difícil coincidir y para llevar la fiesta en paz es mejor evitarlos en las pláticas de café o sobremesa. Es incuestionable la relación existente entre la política y el fútbol. Hasta hace una semana, todo mundo tenía puesta la atención en las campañas y sus candidatos, en las propuestas, los ataques y debates. Sin embargo, una vez iniciado el fútbol, los partidos políticos tienen sobre la cancha un enemigo difícil de vencer y es que el fútbol ofrece diversión, escape y cierta evasión a los problemas cotidianos. Es una fiesta deportiva, única e irrepetible y que como fenómeno social atrae a las masas y hoy es el tema central dejando prácticamente en segundo plano la competencia electoral. Si bien es cierto, el fútbol es un juego y en apariencia su fin último es la diversión y el entretenimiento, no debe pasar por alto que es también un instrumento utilizado para desviar la atención de algunos problemas sociales. También es cierto que el fútbol y el deporte en general pueden ser un buen ejemplo a seguir, puede ser algo inspirador para miles de personas que siendo meros espectadores, se conviertan en actores transformadores de su entorno ante retos aparentemente imposibles. Por ejemplo, antes del partido México-Alemania, una gran mayoría daba por hecho el triunfo germán. La derrota que el equipo mexicano le propinó a la selección alemana puede ser un hecho histórico pero pasajero. Sin embargo, si logramos comprender que como país nos hace falta trabajar en conjunto para salir adelante, podemos entender que unidos, trabajando en equipo y cada quien haciendo bien su trabajo en la posición que le toque jugar dentro de la sociedad, podemos construir un mejor país si realizamos elecciones inteligentes.